¿Empezamos ya o qué hace? Empezamos, empezamos ¿O lo solucionamos, tío? ¿Cómo que el pintor está ausente? ¿Qué me estás contando? ¿Cómo que el pintor está ausente? ¿Qué estamos hablando aquí? Debería haber una persona más, tío ¿Ahora? Ahora, ahora, vamos, vamos Allá voy, eh Venga, va A ver qué pintas, manco Truño Tío, ¿eso qué es, eh? Tío Yo no me voy a reír, tío Tío, ¿eso qué mierda, eh? Por ahí van las balas No, no, fina, ¿no? Sí, pero Es un avión, tío Sí, 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 es un avión, es un avión ¿Cómo en la puta? ¿Pero eso qué polla es, tío? No sé qué mierda es eso Venga ya, hombre Venga ya, hombre Yo vuelo Allá va Medikirun A ver cómo dibujo yo esto Polla Medikirun Picasso Hostia, es una micropolla, eh Micropolla, ¿no, tío? Tetas, son tetas de vaca Calico electrónico Hostia Una vaca Un pollo, tío Teta Pollo Es una vaca, ¿no? ¿Y eso qué es, tío? Pero ¿Eso qué es calamardo, qué, tío? ¿Qué es calamardo? Hostia ¿Has hecho eso qué es, tío? Es una vaca, tío O sea, es una vaca, sí, pero Dices, vaca no O sea No Toro, ¿no? No ¿Teta no? ¿Cómo se llama eso? ¡Toma! ¡Ubre! ¡Qué hijo de puta, tío! ¡La puta Ure! Venga, va Hacho, venga ya, tío No, tío, me toca a mí Hacho, ¿cómo dibujo yo esto, tío? Danos pistas por aquí Dinos algo No un cerullo, ¿eh? Vale Es que pues ya, ¿eh? Es una persona, tío Vale Es la acción, ¿vale? Esa es la pista que doy No lo van a cular, ¿eh? Yo te digo No lo van a cular ¡Oh! ¡My God! La pilla no era fácil, ¿no? Dios Ahí ¿Qué está haciendo? Lo he pillado, lo he pillado Lo he pillado Ya está cogiendo, cogiendo limones ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mierda! ¡Qué miedo tan difícil! Tío, ¿por qué le hacen un rabo? Tío, ¿por qué no sé qué dibujas más ya, tío? Esto se va a petar Ya no me deja ni escribir Agacharse, ¿no? Sí Claro, tío Uno despide Y el otro se está agachando Claro Me toca, me toca Vamos, vamos Me cago en Dios, tío Voy perdiendo Soy un manco Oh, Dios mío Bueno, esta Joder, es que Sabes cómo dibujo yo esto, ¿sabes? Vale Bien, ya lo he acertado ¡Tasca! ¡Tasca! ¡Ja, ja, ja! ¡Ostia, qué abuela! Me cago en la puta, Fran, joder ¿De cuándo las tascas son así? ¡Pero qué mierda es! ¡Ja, ja, ja! ¡Ustia! ¡PPC! ¡Hachú! ¡Esta mierda, pepe! ¿Eh? ¡Catedral! ¡Tócame el capullo! ¡Ja, ja! ¡Joder, tío! A ver Es un papel, tío Sí, es un papel De toda la vida Un dibujo Un dibujo ¡Pero, tío, no lo digas! ¡Qué hijo de puto! ¡Pacho, tío! Que lo he dicho sin querer, tío Un dibujo ¡Venga, va! Lo he dicho sin querer, tío ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Vamos, Medi! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Vamos, ese morito! Es que esto en verdad Medi no lo puede hacer Ese morito sabrosón El Pepe lo pillará ¡Fabrica de kebabs! ¿Que yo lo pillaré? Sí ¡Hachú, Pepe! El juré El Pepe lo ha dicho Nada más que no se ha enterado Call me, maybe, dice ¡Ja, ja, ja! ¡Hachú, tío! No lo pillo ahora mismo, tío Llámame, tal vez Tío, no sé ¿Llamar a Pedro? ¡Joder, tío! Si dejes algo con llama Llámeme, güey Llámeme Acción ¡Qué hijo de puta! Acertado ¡Ay, el mamahuevo! Pepe, te no lo pillas, eh Pepe, eres un mamahuevo Que flipas No lo pillo, tío Eres un mamahuevo Mamahuevo Lo ha acertado ahí Pues era muy fácil, tío Era muy fácil En verdad Pero ¿y por qué has puesto a Pedro? ¡Eh, he ganado! ¡Qué cabrón, tío! Lo ha acertado a Pedro